Antes que nada, yo me imagino por todos los nombres que hay acá en el chat, todos te conocen. Pero antes que nada, vamos a hacer, si te parece, una pequeña presentación ahí que preparamos. Dame un toquecito. Para que la preparé, pero tengo que modificar una cosita para que se te vea toda la cara en la escena que viene. Ahí estamos de otro. Bien. Acá el invitado, ya muchos lo deben conocer, pero es Francisco Müller Amato. ¿Lo pronuncié bien? Perfecto. Perfecto. Ahí tienen el Instagram, por si lo quieren seguir. Obviamente también tiene todas las redes. Está en Twitter como Francisco Amato. Está en LinkedIn. Está en todas partes. Y acá tenemos un poquito de imágenes sobre Francisco. Fran, ¿te presentás vos? Qué difícil, no lo esperaba eso. Eh, ¿viste? Me mataste, me mataste. ¿Quién sos, Fran? Bueno, a ver, qué sé yo. Soy una persona que gusta la tecnología. Eh, que si me describo con las cosas que me gustaba hacer de chico, fui cambiando en las cosas que me iba a dedicar, ¿no? Soy bastante apasionado y pasé, hay varias personas ahí que me conocen de chico y cuando me gusta un tema, soy bastante nerd. Y le voy metiendo, le voy metiendo y voy aprendiendo hasta que, hasta que me canso y paso a otro tema. Totalmente, claro. Y un poco lo que, encontré algo en un momento de mi vida que fue la informática y programar, me permitía hacer eso pero seguir en el mismo tema. O sea, programar alguna porquería, aburrirme de esa porquería y pasar a otro tema. Entonces ahí, cuando descubrí eso, me quedé y no me pude ir nunca más porque, nada, lo puedo aplicar para cualquier cosa. Así que, eso es un poco, nada, una persona que arrancó en Merlo, nací ahí, me crié, en zona este. Pancás fuerte y en zona este, ¿no? Como siempre. Sí, 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 sí. Y ahí conocí a algunos, algunos que después me los fui cruzando en laburos. A ver, zona este, zona sur, siempre en los primeros laburos, ahora lo vemos como una cosa, como una locura, ¿no? El tema de viajar y demás, pero bastante acostumbrados a tomar el tren, el Sarmiento, en nuestro lado y ir para allá, para Capital, donde estaban los laburos. Y nada, un poco, la informática me fue llevando de a poco a conocer gente, conocí a los chicos que en ese momento estaban armándose en un grupito, ahí por la flash party, fui por primera vez también en el Sarmiento con, en ese momento, el CPU, la compu, todo. Un amigo que se llamaba Hunter, va, que se llama Hunter, ahí Josecito de escena, estoy hablando hoy, y me llevó para Capital, y ahí los conocí a los chicos. Fue una de las primeras veces que fui para allá y, nada, una vez que conocí el mundillo de seguridad, no pude salir nunca más de ahí. Bien, bien. Bueno, vamos a pasar al slide siguiente, que es un poco Francisco en foto. ¿Yo qué hice? O sintí un poco a Pancho, agarré y, a ver, un poco, puse en Google, Francisco Mato, busqué la foto vieja, y dije, vamos a mostrarla, que creo que hace parte de lo que es Fran hoy, ¿no? Así que, acá, yo creo que te estoy compartiendo un poco, y acá hay un par de fotos, ¿no? Interesantes que vi, ¿no? Acá, una, la Troopers 2008, que te veo ahí con Fede, y no sé quién es el otro, sinceramente. Rodrigo Branco, Rodrigo Rubirado Branco, que es el, hoy es el que organiza la AK2 AKC en Brasil. Ah, mirá, bien. Ahí estamos en Alemania, creo que es, me sale Marianplatz, porque me acuerdo de ahí que había una plaza que todos los lugares terminaban en Marianplatz. Creo que era, no es Berlín, es la otra ciudad, ahora no me acuerdo el nombre, pero... Ah, yo de Ciudadanía me la sé. Una de las primeras, una de las primeras conferencias que fuimos con Fede Internacional ahí que... No sé cómo mierda di esa charla en inglés, porque yo me he hecho un perro, o sea, recién ahora me siento cómodo ahí a Andy, y lo volví a loco, me acuerdo de los laburos, para que me traduzca. Imagínate un colegio del conurbano, que el inglés era, nada, te enseñaban lo básico y mal. Y nada, siempre estuve como medio renegado. O sea, sí me gustaba el portugués, porque con mis viejos, fue la oportunidad de ir de chico para allá, y me gustaba, pero el inglés era como medio, no sé, no me gustaba. Después me quería matar, porque me ofrecieron mis viejos ir a estudiar, qué sé yo, nunca le di bola, y de grande lo re necesité. Totalmente, totalmente. El inglés es algo importante, y a mí me pasa algo parecido a lo que te pasó a vos. Es como que tengo una resistencia a hablar inglés, leo y escribo bien, pero tengo una resistencia a hablar, que la tengo que romper en algún momento, no voy a dar una charla, no doy una charla en español, menos la voy a dar en inglés, pero bueno, tengo que deslargarme un poquito más. Y acá abajo encontré una con el Chema. Sí, sí, esa fue mi segunda charla que di, la primera charla que di de seguridad fue en la Eco, básicamente en la primera Eco que hicimos global ahí en 2007, en el Bauen. En el hotel, bueno, esa fue mi primer Eco. Claro, ese que fue viernes, había sido viernes y sábado, me parece. Sí, cometimos el error. El viernes vino un montón de gente, el sábado vino la mitad. No había nadie. Ahí nos dimos cuenta que a mucha gente también le gustaba faltar al trabajo, ¿no? Entonces, ahí de pedonos, a ver, para, la de Chema, no, Chema creo que vino... Chema vino en la aeroparque después. No, no, pero Chema estuvo en la 2007 porque estaba con un evento de Microsoft o Telefónica y estuvo en ese evento y después me invitó a dar una charla. Ahí estoy dando una charla en la Facultad de Ingeniería, esa que está cerca de... ¿Ingeniería es la que está cerca de Aeroparque? ¿Cuál es la que está ahí? No, la abogacía, ¿no? No, hay una de Ciencias... Bueno, no sé dónde mierda era. Cidad Universitaria, decís. Cidad Universitaria. Ciencias Exactas, exactas. En Exactas, que le habían invitado a él y nada, ahí fui a hablar de un proyectito en ese momento que Andy se debe acordar. Estaba SQLMap y yo saqué una tool que se llamaba SQLGet. Hay una anécdota medio graciosa con eso porque estábamos con Andy ahí laburando en PAE. Obviamente yo laburaba para PAE y en mis tiempos libres codiaba, qué sé yo. Habíamos hecho esa tool que básicamente scrapeaba, a través de una SQL Injection, te scrapeaba la estructura de la base de datos y te bajaba todos los datos. Lo bueno es que lo hacías con uno o dos posts. Y lo que le metí es que tenías un montón de base de datos. O sea, si conseguías una SQL Injection en cualquier motor, había como, no sé, 15 motores de base de datos que lo metimos ahí. Y fui a dar una charla sobre eso. Pero cuando lanzo la tool, me confundo y en el mail que mando a Folded Closure, que era para que la gente entre y entre, no sé si había GitHub en ese momento, donde estaba la página, me confundo y en el subjet le pongo SQL, no sé si le puse SQL Ninja o SQL Map.pl, porque yo me llamaba Amper. Y nada, me quería matar, porque le copié el nombre a la tool que ya, en ese momento, recién estaba empezando ese juego de map. Y nada, ahí todo desesperado. Y cuando sale a Folded Closure, cagaste. O sea, listo. Le tomé un pedo de nota, pero... Como mi primer tool que la saqué así, media pública, copada, y la mandé para el horto. No cagamos risa, digo. Bueno, pero es una... A ver, uno no puede hacer todo de 10 en la primera. Es donde uno aprende, ¿no? Con los errores, ¿no? Que creo que hay que empezar a aceptar las equivocaciones. No sabés las veces que miramos ese mail. Y no sé si a último momento, cuando mando el CEN, le pifeo. Y después, Chemita me invita a dar una charla ahí. Que esa charla la tengo grabada. Fue la primera vez que me puse nervioso. Va, era la segunda charla. Yo ya me creía que había dado en la eco. Me salió bastante... O sea, entendí que la había dado bien la charla. No me trabé nada. Y en esa charla era un auditorio gigante. Si la eco había, no sé, 200 personas, 300 personas en esa eco. Acá era un auditorio que para mí era un montón. No sé, 500, 600 personas llenas que venían a ver a Chema. Y tenía que explicar lo que era un XSS o el Input Validation de un website. Y nada, me salió la prueba hasta que puteo. Y ahí empezó a salir todo. Y lo tengo grabado porque Chema me lo mandó. Nunca lo hice público porque me da vergüenza. Pero la verdad que está buenísimo como para ejercicio. Porque después de ahí fui a dar charlas afuera. Yo no entendí un carajo porque la daba en inglés y la daba en memoria. Después cuando venían las preguntas en las que estaba Fede, contestaba Fede. Yo no tengo una. Había una que fui a dar a Hawái. Que era también de otra cosa que desarrollé. Y en ese momento no sabía hablar un carajo. O sea, me acuerdo que en el vuelo lo hice todo de memoria. Y después repité la charla. La charla tenía que durar 30 minutos. La hice en 15 minutos. Una cosa así. Y después las preguntas, no sé qué respondí. Bueno, pero lo importante es lanzarse, ¿no? Eso es importante también. Bueno, acá lo que nos dice Leo, que es verdad. En la primera eco, que yo me acuerdo de esta charla, que era odio la de Villan Hopping. Me acuerdo que había dado esa charla. Ahí Dragon Heart, que hace Jaime todo bien, dice alto rulo. Sí, yo conocía a Pancho con alto rulo. Ahora lo tiene más manejado. Pero antes era alto rulo. Sí, sí, sí. Va a volver. En algún momento va a volver. Lo bueno es que todavía el implante que me dice, nada, mentira. Hay pelo, ¿no? Como en este caso, ¿no? Está, está. Todavía está. Que nada, puedo zafar. Me saco la barba y parezco más chiquito. Sí, sí, es verdad, es verdad. Bueno, y después acá puse otras fotos que son más modernas o screenshots. Hay una foto de ahí del equipo de Paradise, de tu actual empresa, que ya vamos a hablar un poquito también de eso. Y después hay dos noticias que creo que están muy buenas, que te habrán marcado también, que es la de New York Times y la de Forbes, ¿no? Que te hicieron entrevistas a vos y a Fede. En realidad, ahí, bueno, Fede también está, pero en las dos participaron ambos. Por el tema de la empresa, ¿no? Y hablar un poco del mercado de los hackers, ¿no? Sí, justo una periodista, no me acuerdo qué año fue, creo que 2015, 16 o 17, había una periodista que estaba haciendo un libro de, de un poco la historia de hacking. Y se encontró con que en Argentina había un montón de empresas que habían sido fundadas, que después fueron líderes, como que había equipo de desarrollo e investigación, como Immunity, Core Security, todas esas empresas que cuando nosotros éramos chicos queríamos trabajar ahí. Y después un poco la cuestión de organizar la eco y la cantidad de gente que venía a la eco, por eso vinieron a hacer una entrevista y estuvimos ahí con Fede, que nos sacaron esa foto horrible atrás de un coso. Ni se entendía quién era, pero estuvo buena. Pero está buena, es artística. No, no, salió, estaba, no sé que se había fumado el que sacó la foto, pero había unas fotos ahí por Buenos Aires que nos sacó y esa, que esa es en la oficina actual que tenemos hoy de Faraday. Y nada, estuvo lindo porque esa nota fue portada de New York Times del suplemento de negocios, donde nada, resaltaban qué onda la Argentina, por qué había tanta comunidad de seguridad y empresas y demás, para mí eso fue algo, estuvo muy bueno. Acá Jaime dice, era una foto de Backdoor, tiene razón, era una Backdoor. Porque ustedes se están atrás de la puerta. No era una foto para alguien que es narigón, como en mi caso. O sea, yo no, si quería que salga mi cara bien, tenía que acercarme. Si te das cuenta, Fede se acerca, pero yo estaba teniendo... Claro. Bueno, hubo un comentario de tu aspecto físico, de uno que llamábamos Robocop, ya sabrás a quién me refiero, pero no lo leí, no lo leí, pero hizo una cierta pregunta. Así que... ¿Eh? Ahí mandamos el bot para que le borra el comentario. Sí, sí, lo vamos a mañana a esos que están ahí comentando. ¿Puedo leer un comentario? Sí, obvio. No es narigón, tiene cara chiquita. Lo dijo él mismo, él mismo. ¡Tu amigo! Así que, bueno, vamos a aclarar, después voy a contar la historia, pero la culpa de que yo esté haciendo streaming, y yo esté trabajando en ciberseguridad, es de Robocop, y tuya. Así que después voy a contar la historia, de por qué... A ver si te acordás la historia, porque yo hoy estuve haciendo un poco de memoria, obviamente les voy a pedir a Robocop que me ayude un poco, porque yo me acordaba así, pero bueno, quiero ver qué te acordás vos, y yo te digo después qué me acordás. Dale, se las voy a contar, y hacia el final del stream, les voy a contar la historia de cómo nos conocimos con Fran, y con Andy, y cómo gracias a ellos, o no tanto, porque capaz que la ciberseguridad no está tan agradecida que yo me haya metido, pero bueno, llegué a estar metido en esto, y es algo que hoy en día me apasiona. Que en realidad me sacaron otra pasión que yo tenía en ese entonces, pero bueno. Pancho, una de las consultas que suele hacer a las personas, es cómo te llegaste a meter en la ciberseguridad. Vos nos contaste que antes estabas metido en la programación, y en algún momento hiciste un salto. ¿Qué te llevó a hacer ese salto? A mí de chico, es un denso, o sea, yo soy el hijo más chico de seis hermanos, y básicamente tuve que sobrevivir a esa familia, siendo el más chico, mi hermano me lleva 25 años, entonces me caractericé por ser bastante denso. Y la compu, fue una forma en los inicios ahí del IRC y demás, de armarte tus propios scriptsitos, y el netbook, y no sé, los pequeños bugs que iban saliendo como, que podías correr. El pin de la muerte, el mandar un url a barracón, barracón, y se colgaba la compu, el pelotude ese, dar un IRC y pedir si podían apretar al F4, y se colgaban las compu, se cerraban en el IRC, después me empecé a meter medio en desarrollo, porque quería armar mi propio script ahí de Mir, que todos teníamos como el custom, entonces fui aprendiendo un poco, después fui a la flash party, y ahí me cruzó con los pibes, y era un poco, me interesaba, pero no sabés de dónde sacar infos, o por lo menos en esa época, no había una comunidad, yo no era mucho del mundo de los foros, o sea, nunca fui mucho de esa movida, entonces buscabas por internet, y estaban los típicos TXT españoles, que lo leías todo, y era un chamuyo, que no sé por qué lo hacían, o sea, sí lo entiendo, pero no puedo creer que había gente que nada, que se dedicaba a trolear así. Eran las fake news de hoy en día, digamos, vos leías algo que no funcionaba directamente. Básicamente era una mentira, y nada, te la recomías, porque no había mucho, y si no sabías inglés, era el contenido que tenías que ver, y yo con la movida de BBS y demás, no llegué, no estaba con eso, y después en la flash party los conozco a los pibes, y ahí ellos estaban más avanzados, me empezaron a pasar tips, y nada, básicamente uno aprendía con lo que había en internet. Claro. Así que, nada, era poco que había, porque no es, yo me acuerdo de esas épocas, porque yo también comencé por ahí, yo creo que empecé en 97, entrando en internet recién, y no había tanto material como hoy, digamos, tenías que ir a lugares específicos, a buscar las cosas, digamos, a salas de chat específicas, a lugares específicos, no era que estaba tan distribuido como hoy, que hoy vos pones en Google, ¿cómo hackear Google? Y te lo explica. Era un poco más difícil, no tenía que haber una motivación de uno, para estar buscando eso. Estaba bueno la cuestión de tener un par, yo lo tenía a José de Seno, ahí en el oeste, que vivía cerca de casa, y con él íbamos probando, y aprendíamos con los servers que estaban en internet, o sea, básicamente era, yo me acuerdo de ir por la calle, mirando publicidades, y después pedía los sitios, y uno probaba ahí, los cuatro o cinco bugsitos, que andaban dando vuelta, que eran medio script kiddies, para que vos sabías, no sé, en ese momento, eran los recursos compartidos, me acuerdo, los recursos compartidos de NetBear, que estaban, o sea, vos entras en una página, el FTP Anónimo, algún que otro exploit, para algunos sistemas operativos, y después, una vez que entrabas, era como, ¿cómo mierda operabas eso? Si era un Linux, nunca habíamos tocado eso, entonces era como que, aprendías a usar, y a ser administrador, con los servers de otro. Totalmente. Por suerte, en ese momento, no había ninguna ley, ni nada en Argentina, después, cayó, así que todo lo que se pudo, se pudo haber pasado, prescribió, porque nunca se pudo haber nada. el lab era lo que te encontrabas ahí, no era que, tenías tanto, no podías levantar máquinas virtuales, como hoy, si hoy querés levantar un lab, lo levantás en la nube, o en una máquina virtual, es en tu propia máquina. Yo cuando veo eso, le digo a los pibes, aprovechen esto, porque nosotros no, yo me acuerdo una vez, ahí te robo un poco, historias meras, bizarras, que había, se hacían las primeras reuniones de internet, en la rural, donde estaban las grandes empresas, Teco, Dotasa, venía alguna que otra, y estaban las distribuidoras de cable, y todas esas, y con un amigo, fuimos ahí, y había un stand de, Ciudad Internet, creo que se llamaba, que fue multicanal, después cablevisión, y todo eso, y íbamos a probar ahí, explotaciones de Unicode, en NT4, porque no teníamos, cómo conseguir NT4, de acuerdo, y nada, te la rebuscaba bastante, Nes, Uh, en Unicode, me había olvidado de Unicode, Unicode, mira, yo me acuerdo una vez, no sé si contarlo esto, o no contarlo, pero, si no es muy ilegal, contarlo, no, porque no, en ese momento, no había ninguna ley, tampoco era que estaban, pero básicamente, había un proveedor, en el oeste, que nada, estaba a 5 cuadras, mi casa, no sé por qué había un proveedor, y en ese momento, porque todavía estábamos con, con el, 0610, sí, todos, todos tuvimos internet, a través de Ciudad Internet, que básicamente, daba el, el, 0610, te comprabas el CD, en Musimundo, y, y después lo usabas, al eterno, eh, para, 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 ahí, hay uno, que dice, ¿qué es NT4? Uno medio peladito, tiene el mismo peinado que yo, y se hace el vivo, creo que tiene un par de años más que yo, ese que está preguntando, lo quiero decir, está, salía en la portada, el de NT4, que no se haga, acá, exacto, y, bueno, le voy a contar, estábamos ahí, hinchando las bolas ahí en el IRC, un día, metido ahí en, en Linux, o en Hackart, que eran los canales, jodiendo con José, y, nada, obviamente estaba el ConCon, que vos entrabas al ConCon, o le mandabas a alguien, y, y si le pegabas un server, ibas a la dirección de ConCon, se caía, era un NT4, y se caía, entonces, nada, hicimos un scriptsito, nada, re malditos, la verdad que re malditos, pero era como, todo el tiempo, entrar, si no entraba yo, entraba José, y, y para, para, hacer una estupidad, más grande todavía, agarré y mandé un mail, haciéndome pasar por, por este proveedor, al correo de José, que obviamente, era un mailcito, que, si lo mirabas un poco, los Header, te das cuenta, que era un correo falso, claro, pero se lo mando, y le digo, che, bueno, sabemos quién sos, sos José, le digo el apellido, qué sé yo, y, nada, nos dimos cuenta, que nos estás haciendo esto, sabemos que tu papá es tanto, que tenés, no, este negocio, y, le digo, vas a tener que pagar una multa, no sé qué, y no, no termina ahí, sino que, el chabón le responde, y obviamente, le responde al mail de verdad, al original, no, le dice, no, el que lo hizo es a Mato, no sé qué, no, te delató, que no duró ni un segundo, el hijo de mí, y, y, nada, obviamente, el tipo era amigo del comisario, no había ninguna ley, nada, y cayeron al negocio de mi viejo, mi viejo se llama igual, Francisco Mato, claro, y, le cayeron, qué sé yo, a decirle que, que él había hackeado, claro, mi viejo es mecánico, no tiene nada que ver, ahorita le cayó al negocio, lo sacó matando, después me cagó a pedo, creo que después le tuvimos que, que dar unos, unos discos rígidos, al, 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 al comisario, y una boludez, pero todo el chiste me salió para el horto. Sí, el tema es que en esa época, cuando sos chico, no tenés en cuenta la consecuencia de lo que podés llevar, y, también lo que decías vos, en esa época, cuando nosotros empezábamos a hacer esas cosas, la policía tenía menos idea que hoy, y no había ninguna ley, ni siquiera una normativa, nada, era como que, bueno, lo hiciste, bueno, pibe, no lo hagas más, yo me acuerdo, que un proveedor de internet, nosotros no lo, no habíamos obtenido las credenciales de forma muy ilícita, que digamos, y un día, llaman a mi casa, al fijo, obviamente, porque, ¿qué hacían los chabones? Vos llamabas siempre un número de teléfono, con un identificador de llamada, se dan quien cuenta qué credenciales usabas, y si vos cambiabas las credenciales todos los días, desde un mismo número de teléfono, había algo raro, y me acuerdo que mi viejo viene un día, y me dice, nos van a meter a todos presos, ¿qué pasó? Me llamaron del tal proveedor, dicen que le hackeaste todas las cuentas, me dice, dejá de usar eso, porque en ese entonces, te lleno el culo de patada, dije, no, ahí empecé a temblar, creo que por dos semanas, no me conecté nunca más a internet, de ningún modo, porque ya veía que terminaba con las películas, como hacker, que le entra el SWAT en la de casa, bueno, no me conecté por dos semanas, pero bueno, nada, en ese entonces se podía hacer, hoy estamos más complicados, es una de esas. Nada, eran otras épocas, y era la forma que uno aprendía, en ese momento, y bueno, son etapas, como hoy, digo, está la comunidad de, ojalá, hubiéramos tenido nosotros en ese momento, la comunidad de, el apoyo, y podíamos pegarla cualquier cosa, y encima nos pagaba, hubiera sido genial, creo que es una, es distinta la comunidad, porque por ahí, cuando nosotros estábamos, en esa época, qué viejos de mierda, pero, no, gente con experiencia, Frank, no, no, pero, o sea, uno lo que encontraba, o algún backcito que encontraba, uno lo publicaba directamente, en Full of Crusher, así, gratis, y, y era una forma de armarte tu currículum, ¿no? O sea, era una forma de, de después usarlo para, no sé, conseguir laburo, igual era difícil, porque también, el que ibas a buscar un laburo de seguridad, nadie veía, esos sitios, no sé, Backtrack, o Full of Crusher, era como muy de nicho, pero hoy la comunidad de, de Bad Ponte, está buenísimo, porque te permite eso, aprender, por ahí el único resgemor, y no, 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 no curto mucho, esa, esa, por una cuestión, no lo hice nunca, por ahí alguna que otra vez, viste, para, a joder, en la oficina hicimos una jacatón, eh, si, por ahí las técnicas que son las que usan, como representan dinero, por ahí esas técnicas, no las, no las publican hasta que no sirva más, ¿no? Un poco pasaba eso, por ahí con la parte de Fusin, cuando, cuando alguien hacía alguna tool de Fusin, obviamente se cuidaba, para ver que se, se, se encontraban todos los bugs posibles, pero en ese momento todos los bugs eran gratuitos, después vino toda la movida de No Free More Bugs, y, eh, bueno, toda esa, esa cuestión de, 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 sí, igual es verdad que hoy la comunidad de Bad Ponte, ayuda un montón a la gente que recién quiere empezar, y aparte, si se quiere hacer un pesito, está buenísimo, pero, bueno, tuvieron que cambiar las cosas, porque hoy en día, si te pones a hacer lo mismo que hacías en ese entonces, y vas a terminar con nuevas causas, seguramente, porque, obviamente hay leyes que empiezan a proteger, no solamente a las empresas, sino que a todos, ¿no? Eh, no, solamente, es un género. Sí, y, Fran, ¿te acuerdas cuál fue tu primer laburo de seguridad informática, o de ciberseguridad, viste, que hoy está más, se le dice ciberseguridad, pero, antes no existía la ciberseguridad, era la seguridad informática, ¿no? Mi primer laburo, hicimos algunas cosas de freelance, con Fede, unas pequeñas auditorías, y algunas cosas para algún conocido que ya estaba vendiendo servicios, en los inicios, pero después mi primer laburo formal, formal, fue a través de la empresa de tech, yo pasé por dos empresas de desarrollo, primero, una llamada Ureau Corp, sigue estando, ahí a Santi le mando, le mando un saludo, ahora está viviendo en España, y el otro socio en Suiza, y después, ¿cómo se llama esta empresa? Synaptic Links, me dejaron hacer algunas cosas de seguridad, y después ya entré a hacer un laburo que era de auditoría de IPS, que fue como mi primer laburo que hice como de uno o dos meses, y después entré a laburar en el área de seguridad de tech, que trabajábamos tercerizado para American Energy, y es donde lo conozco, bueno, ahí me cruzo con Leo, que Leo ya estaba laburando ahí, yo seguía siendo un kamikaze, me acuerdo, cuando empecé a trabajar ahí, o sea, era mi primera empresa corporativa, porque el resto de las empresas habían sido empresas más chicas, con un tamaño grande, en términos de cantidad de gente, 40, 50 personas, pero era más traicionera, más startupero la onda, y caer en PAE fue un choque bastante grande, porque era, nada. No, aparte de hacer una petrolera, eran súper estrictos los chabones, eran todo lo contrario de capaz lo que nosotros estamos acostumbrados. Sí, sí, me acuerdo que a Leo, cuando fui a hacer ese laburo lo volví loco, volví loco mal. Bueno, vos sabés que hay una anécdota de Leo en ese laburo, que creo que lo contábamos en stream, un día se apareció con una antena Wi-Fi, desde Plaza San Martín, porque la empresa esta está cerca ahí de Plaza San Martín, y estaba queriendo ver si el Wi-Fi salía a través de las ventanas. Y después fue y les decía, che, le sale el Wi-Fi por la sede. Y la gente, no me lo contó Leo, me lo contó la gente de Panamerican Energy, porque bueno, varios pasamos por ahí, fue casi nuestro nidito aprendizaje para varios de nosotros, ¿no? Nada, terrible. Hay varias anécdotas. Yo no sé si Leo, yo me gustaría que ponga ahí alguna en el chat, que habilita alguna, y contamos. Hay una muy graciosa. Acá te están pidiendo a vos en el chat que cuentes alguna, pero no queremos comprometer a los invitados. Andy, cuando vos quieras, venís y contás tus anécdotas, porque yo sé que tenés varias. Yo me acuerdo de una, ya que estaba vivo ahí, Andy, Andy tiró toda una red de una empresa por limpiar unas X-Late en un Pix. Así que que no se haga el vivo contando, porque yo puedo contar varias, Andy. Así que, ojo, ¿eh? Así que no, me acuerdo de esa, cómo transpiramos la gota gorda, me acuerdo. Y encima todo por un cambio que, lo hizo Andy de buena onda, para facilitarle el trabajo a otra persona, porque no quería hacer algo en un proxy, y bueno, volteó toda la red, pero bueno, cosas divertidas. Anécdota creo, tenemos mucha, y nos enseñaron. Y ahí, bueno, ahí fue donde nos conocimos, y yo me acuerdo, que ahí fue que empezaste con una de tus primeras aplicaciones de seguridad, o ciberseguridad, que se llamaba Evil Gray, ¿no? ¿Cómo fue empezar con eso? Me acuerdo, me acuerdo que en ese momento fue, creo que había sido el 2008, o 2007, había terminado la Echo, y 2007, pasada la Echo, empecé a laburar en eso. A mí me roban la compu, mi compu personal, creo que no te daban notebook, te daban las de la compañía, y yo tenía la mía. Me roban y me compro una netbook, me acuerdo, esas, una Asus, que todos, varios tuvieron esa, la chiquitita. Claro, la EPC, y básicamente tenía la idea, la empecé, la empecé a armar, se la comenté a Fede, estuvimos ahí tirando ideas, Fede me pasaba cuáles eran las herramientas que a él le parecía que estaban buenas para codiar, y ahí empezamos a investigar, básicamente lo que hacía era, que sigue estando la herramienta, pasa que no la actualizamos, pero chequeamos la seguridad de cómo se hacían los deliveries de los updates de las aplicaciones, y hacíamos pequeños scriptsitos o hacks para hacerte pasar por un update. En algunos casos era más de ingeniería social, porque por ahí era una página, una redirección a una página, y en algunos casos, nada, encontramos algunos bugs. Y todo el Evil Grade, esto es una infidencia, Andy me pasaba a buscar, yo obviamente sin dormir, él tenía auto, y me pasaba a buscar por Merlo, y nada, yo había estado programando toda la noche, o por ahí me ponía a programar en el viaje, me acuerdo que hice un montón de los plugins ahí en el viaje, o me dormían, ni pelota le daban, mi pobre, llegaba y estaba liquidado, y nada, después lo presentamos ahí para la eco, pero igual tengo la fecha cambiada, porque hoy lo presenté en el 2007, así que fue en el 2006 esto. Y yo me acuerdo que vos me usaste de beta tester, una de las cosas que me acuerdo, que ahí fue cuando me hizo el click el tema de la seguridad, porque hasta ahí estaba con otra cosa, y me acuerdo que era como en una actualización de Java, que me dijiste, a ver, tratá de actualizar Java, y cuando traté de actualizar Java, me fui y me agarró el payload ADS que se ejecutaba, y me acuerdo que fue 2007, porque yo creo que empecé en 2007. Fue 2007, y después 2008, hacemos una segunda versión del producto, encontramos un, o sea, Java lo pachea, y encontramos un bug a la forma, o un bypass para cómo podíamos hacerlo, después que lo fixiaron, y eso junto con otros, creo que la primera versión tuvo 5 o 6 tools, y después la segunda tuvo como 20. Justo lo publicamos, cuando sacamos la versión 2, lo publicamos, había un bug de Dan Kaminsky, que era de DNS, de Cache Poison, y publicamos usando ese exploit, entonces mostrábamos cómo hijackear el DNS, y después paunear el Java, y bueno, con eso logramos que nos den bola ahí, en Defcon para presentar, que fue la primer charla en inglés, que la di junto con Fede, por suerte, la dio casi todo Fede, yo subí totalmente mamado, o mi mamé, mientras quedaba la charla, que estaba ahí con una corona, porque tenía un cagazo padre, mi última charla que había dado, había sido con Chema, y me trabé hablando de, de un cross-site scripting, así que imagínate, pero salió, salió bastante bien, vinieron ahí, varios de los que están acá, estaban ahí en la hinchada, haciéndonos la segunda, y nada, fue un puntapié para después, seguir armando cosas en open source, después surgió, la herramienta Faraday, que se terminó convirtiendo después, en un producto, después el producto en la compañía. Bueno, justamente, el tema siguiente, que se me había ocurrido, preguntate, bueno, ahí, en ese momento, vos empezás a crecer, con esta tool, y ahí, decidís empezar, o, tu propia línea, ¿no? Hacerte la empresa, ¿no? Ahí, con Fede, ¿no? Que el primer nombre fue Infobye, ¿de acuerdo? Infobye. Que yo tengo, la billeterita, que tenía el metal, para no leer las tarjetas, fue genial. La jaula de Faraday. De Faraday, totalmente. ¿Qué te motivó a empezar con la empresa? A decir, bueno, me voy a empezar una empresa de seguridad. No, lo queríamos hacer con Fede, ya desde que nos juntamos, veníamos hablando. En realidad, la empresa, así como idea, de armar una empresa, la empezamos con Fede, y la empezamos con Leo, también. Tiramos ahí, un par de cuestiones, me acuerdo, hasta tengo ahí, un nombre de empresa, que le habíamos puesto. Después, Leo, justo estaba laburando con nosotros, se va para Pá, ahí medio, un poco, nos desencontramos, y yo seguí un poco, con Fede. Infobye, era el nombre, que habíamos creado, como grupo, en los inicios, con José de Seno, donde publicamos ahí nuestros bugs, teníamos ahí un blogcito, donde publicamos las boludeces que hacíamos, y después, bueno, usamos el mismo nombre, por una cuestión de rapidez, porque ya estaba el dominio, ya había track record de seguridad, de bugs, así que se yo, y nada, en ese momento, nuestra primer cosa, después de que, después que damos la charla, además, yo dejo de laburar en PAE, tomamos ahí la decisión, con Fede, y nada, me puse full time, que estuve ahí un tiempito, creo que fueron seis meses, y después Fede, deja su laburo, y empezamos a trabajar, que lo que brindamos en ese momento, era seguridad ofensiva, Pentes, auditoría de código, hardware hacking, empezamos con algo divertido, que no había, que era todo lo que es seguridad ofensiva, seguridad ofensiva, seguridad física, seguridad ofensiva, había, había ya algunas boutiques, estaban las GIFOR, que venían dando Pentes, el tech, pero no había pymes, me acuerdo, en ese entonces, empresas así, como la de ustedes, no había, no había boutiques de seguridad, o sea, o había alguna, ahí no, por ahí, viste, me estoy, me estoy olvidando, seguro, o por lo menos nosotros no conocíamos, había freelancers de seguridad, y había, pero lo que encaramos con Fede, que estuvo divertido, en ese momento, había un grupo, que sacaron tres o cuatro videos, que se llamaba Tiger Team, hacían, lo que llamaban Red Team, que era seguridad física, entonces, nosotros teníamos bastante hardware, más que nada Fede, que era un sacado, con todo lo que es aparatitos, y demás, y no sé, teníamos, en ese momento, una Approachmark, que era para, para duplicar RFID, las tradicionales, y la otra, no me acuerdo ahora, cómo es la tecnología, el que tiene autenticación, y bueno, empezamos a jugar con eso, yo me empecé a meter bastante con, con alarmas y cosas, y a mí me gustaba bastante la ingeniería social, pero física, entonces, nada, le vendimos algunas empresas grandes, ese entre, ¿no? al Pentes, y además, ir a un datacenter, y entrar de Chamuyo, hasta el datacenter, haciendo log picking, o duplicando tarjetas, y filmando todo el contenido, entonces, estaba muy bueno, era raro, porque, era difícil, que una empresa, que un área de seguridad, contrate algo, para ser físico, porque en general, las empresas tenían su, su área de seguridad, y higiene, obviamente no está, si el Pentes, dentro de la parte informática, era algo normal, o estaba recién empezando, y ya se conocía, pero la parte de seguridad física, no hay, de hecho, hoy no hay muchas empresas, que lo hagan, nosotros lo hicimos un tiempo, estuvo buenísimo, porque fuimos a fábricas, entramos de noche, nada, planeamos, obviamente, después no hacíamos nada, lo que planeábamos, era más fácil, pero bueno, hay videitos ahí, saltando, saltándonos, desalembrado, era divertido, después para la presentación, porque se cagaban a puteada, entre a los que auditamos, y aparte, no sé, de repente, estaba el responsable, que tenía que, que veía, en la afirmación, que Fede o yo, pasábamos nosotros, y nada, nos han entrado, a querer cagar a trompada, en un data center, cuando estábamos nosotros, recuerdo un cliente, que no, que teníamos la clave, de root, pero no podías entrar remoto, solamente podías entrar por consola, entonces entramos al data center, y poníamos la clave, y cuando nos vio el administrador, entró a cagarnos, a quedarnos cagada, a piña, pero bueno, lo frenaron, lo frenaron, el que nos había contratado, y todo, también la fallida, las que intentamos entrar, y nos agarraban, estaba bueno, porque te estaban mandando una macana, pero le andabas un teléfono, y decías, no, somos contratados de esto, es muy bueno, muy buen laburo, que bueno, acá Mati nos pregunta, porque, creo que vos lo contaste, pero, ¿dónde lo conociste a Fede K?, cuando fuiste a la Flash Party, o fue por otra parte, cuando fui a la Flash Party, ahí lo conozco a Leo, a Leo, a Fede, ahí que básicamente, estaban todos jugando, y nosotros como unos tarados, colgándole el server, que era el máster de Quake, o no sé qué juego había, y después voy a la Echo 2, creo, a la Echo 1, y ya ahí, ya estaba ahí, me había metido en el grupito, que tenían ellos, con un par de tulcitas, que había acodeado, y nada, a partir de ese momento, ya nos veíamos, o sea, si bien físicamente, nos vimos un par de veces, todos los días, estábamos en el chat, o sea, era como, el IRC, en el que se juntaban, el cargante IRC, el IRC, nada, todos los días, todos los días, quedamos hasta, yo iba al colegio sin dormir, era re divertido, y cómo se les ocurrió, la idea de la Echo, en ese entonces, es decir, che, por qué hace, digo, cómo llegaron a cranear, decir, bueno, ya somos cinco amigos, o sea, o lo que sea, y hacemos una conferencia, cómo se les ocurrió, ¿te acordás? Yo fui como asistente, a la segunda Echo, o la primera Echo, después participé, del grupo, que justo al toque, ya empezamos a laburar, y no había mucho espacio, y después lo que pasó, la juntada, la Echo inicial, era más una juntada, de gaming, y para compartir, lo que sabíamos, o técnicas, y cosas, y yo en la Echo, lo conozco a Jiva, a Juanpa, mira, acá, si José te prendió fuego, la otra vez, ahora te está prendiendo fuego, Leo, y dice, esa vez nos echaron, de la flash party, porque Fran, estaba poisionando la red, mirá, te prenden fuego todos, eh, bueno, listo, voy a contar una anécdota, de Fede, ahora, al final, si, de Leo, de Leo, de Leo, de Leo, si se suscribe, alguno más, cuento, cuento todo, ya está, me gusta, me gusta, me gusta eso, y bueno, nos estabas contando lo de la Echo, y, nada, nos pasó que con, Fede la aceptan para dar una charla, en un evento, en Acausa Cacé, ahí, en ese momento estaba Domingo Montanaro, y, Rodrigo Rubirado Branco, organizándola, Fede, Fede va a dar una charla, no me acuerdo de qué era la charla, y, y además nosotros antes, en el 2006, íbamos a la CCC, nos vamos al evento de Alemania, ahí en Berlín, y, y nada, nos pasó de, en esos dos eventos, cruzarnos un montón de argentinos, o un montón de gente de Latinoamérica, y, y fue un poco como, che, qué onda, o sea, hay una re comunidad, hay un espacio ahí para hacer algo, y ahí fue que en el 2016, nos volvemos a juntar, parte de los que estábamos ahí en ese team, más, más, algunos más, y, nada, ya estaba, ya, viste, estaba Vladja, estaba Defcon, estaba CCC, estaba la Acausa Cacé, que estaba en Brasil, bueno, también no nos olvidemos de 2600, que también fue un espacio, yo no lo curtí tanto, fui a unos pares, porque a mí me era muy lejos ir hasta, hasta Capital, entonces, como que fui a unos pares con Fede, a veces me quedaba a dormir ahí en la casa de Fede, o en lo de Leo, eh, Leo se debe acordar, porque en la anécdota, había un, un solo, hubo un router, viste, USR Robotic, 33, 600, no sé por dónde había, los paralelos, claro, y claro, si alguno se ponía a escanear, con un enma o algo, se cortaba todo el internet, no, no, no daba abasto la cantidad de socket, y la frase típica era, che, ¿quién está escaneando? Alguno tenía que, viste, cortar eso para poder navegar, che, no sé ni de qué estaba hablando, eh, no, de cómo llegaron a Echo, y cómo se fueron conociendo, y llegaron a eso, ahí vi, Puki dejó el follow, me parece que todos quieren que cuentes la historia después, pero bueno, sigamos con esto, sigamos con esto, sí, ahí dejó, Puki, y, cómo se llama, nada, dijimos, bueno, hagamos algo, hagamos algo local, hagamos algo local, y armemos un call for paper, armemos toda la secuencia, tuve una mosquita acá, eh, y, y nada, se publicó ahí el CFP, eh, obviamente, Fede ya tenía un poco de experiencia, porque él estaba estudiando cine, entonces ya había hecho filmaciones y demás, y con producciones, que la tenía clara, eh, y nada, ahí salió el Bauen, toda una locura, no me acuerdo si el Bauen, en ese momento ya estaba tomado, fue tomado, un ratito antes de que vayamos nosotros, pero fue medio, súper caótico, me acuerdo, 800, el tema del armado, el desarmado, todos nosotros, sin sponsor, creo que habíamos conseguido alguno, creo que conseguimos a Immunity, que fue el primero, y que nos acompañó hasta el final, eh, y creo que Core pagó unas birras, o, 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 no sé si me estoy olvidando de alguno más, y ya después de la primera, eh, nada, nos permitió hacer un track record, para ir a un lugarcito más, más grande, eh, que ahí fuimos para el Borges, pero, nada, la primera fue una locura, estuvo, estuvo, sí, la primera pública, que fue esa, la del Bowen, fue la primera mía, y, a mí, en realidad, vos, y Andy, fueron que me dijeron, che, andá, andá, porque yo ahí todavía no estaba totalmente metido en seguridad, y, ahí, verlo a vos, dando una charla, a Don, encima me acuerdo de una escena, que estábamos, vos habías bajado del escenario, y estaba Montanaro, y venís, y me decís, che, sepa, vení que te presento a Domí, y me presentás a Domíngo, me empieza a contar Domíngo, las cosas que estuvo trabajando, que era una locura, para mí, que no entendía nada de seguridad, Domíngo me estaba contando de los discos de la, me acuerdo, boludo, de los discos de la Torre Gemela, me acuerdo que nos contó la historia esa, de que había, una empresa lo había contratado, para recuperar info de un disco de la Torre Gemela, y yo digo, yo digo, no, ¿qué hago acá, boludo? Todos así, grosos, y ahí dije, bueno, me voy a tener que meter con esto, pero fue una locura esa, aparte fue bien under, me acuerdo. Estuvo, estuvo bueno, pero vinieron un montón, digo, la gente de Cora estuvo, la gente de Unity estuvo, después hicimos la, la fiestita de cierre, que se hizo, me acuerdo, en un, junto con una fiesta de disfraces, que no lo organizamos, o sea, alquilamos el lugar, y lo subalquilaron, entonces de repente empezó a caer gente vestida, y la gente se pensaba que lo hubiéramos organizado, no, se vio así, y fue divino, mundillo de los que estamos en seguridad, somos bastantes personajes, o en ese momento éramos más personajes todavía, y fue bastante bizarro, estuvo, estuvo lindos, y ahí monta, ahí monta, le mando un mensajito, a ver si se puede, se puede sumar, de hecho la semana que viene está por acá. Ah, mirá que bien. Sí, 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 sí. Ahí Jaime nos dice, tengo una sonrisa de cara, en la cara, todo el streaming, como si la charla estuviera haciendo alrededor de una cerveza, bueno, es lo que trata de ser este streaming, ¿no? aparte con Pancho nos conocemos hace un par de años, desde que, nada. Jaime creo que estuvo, a ver, me parece que la primera vez que viene, fue en una de las primeras del, del, del Conex, obviamente, la, claro, la comunidad hispana más, más zarpada, en español, que, que ayudó muchísimo, tuve la oportunidad de, de ir a, a su conferencia ahí en Manizales, traté de ir a varias conferencias, en, en la TAM, y en Europa, y en Estados Unidos, que, por suerte, tuve la posibilidad de, de visitar a muchos amigos, que también te vienen a visitar a vos, está bueno como, también conocerlas. Y ese intercambio está muy bueno. Y es zarpado el evento de, de, ¿cómo llama? De Jaime. un hard. Se, se debe acordar, yo fui con un vuelo, fue en Manizales, y creo que se hizo en Bogotá también, un par de ediciones, y el vuelo con el que caía ahí a, a Manizales, tuvo un desperfecto, y aterrizamos de emergencia, se rompió la tela. No, ¿en serio? Tienen las noticias, y era toda la gente que aterrizara, toda la gente que venía al, claro, después hay que buscarla, fíjate si está la noticia ahí, para compartir. Está el video, como entra, entra cruzado el avión, yo me volví en micro, y si vuelvo a ir a Manizales, voy en micro, porque después investigando, parece que es uno de los aeropuertos, más difíciles, no difícil, sino que es muy probable, que cuando vos entras, o te vas, en realidad cuando, cuando aterrizan, a veces, los aviones no pueden bajar, y tienen que seguir, porque está en un valle, ahí medio, estuvo divertido. ¿Puede ser 2019? Sí. Ah, sí, está en las noticias. Sí, un avioncito, tuvieron kilómetros. Una TR-72, o con hélice, ¿no? El tipo entró, medio pasadito, y vos ves el... No se sabe, si fue un desperfecto, porque fue la primera vez, que vi a, 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 como el comisario de a bordo, asustados, o sea, esa fue la... Aparte se rompió algo el avión, se le cayó en el techo algo a alguien, de hecho lo comentamos ahí, pero no, no, una bomba el evento. Estoy tirando eso, pasa en una en un millón, digo. No, olvídate, es el transporte más seguro, que tenemos hoy en día, son las de aviones, claramente, pero bueno, fue una buena anécdota para empezar el evento, ¿no? No, no, fue divino, fue divino, y gigante, gigante el evento ahí, en Manesal, una ciudad re bonita. Andy, no voy a leer ese mensaje, lo único que te voy a decir. Bueno, y lo otro que quería saber, es en qué proyectos estás actualmente, que nos cuentes, ya pasamos por todo tu pasado, bueno, ahora, ¿en qué estás? Ahora estoy, digamos, con mi empresa, junto con Fede y Martín Tartarelli, que somos los socios, con un equipo mucho más grande, seguimos brindando servicios de seguridad ofensiva, y tenemos el producto que lo usan las empresas, para hacer todo el proceso de vulnerability management, o para hacer el proceso de ECCOPS, o también equipos de Pentes, que tienen que hacer el delivery, el reporting, o hacer el management. Estoy, me pasé al lado oscuro, o sea, estoy en ventas, hace un tiempito, estoy como Chief Revenue Officer, ahí estoy con el equipo de marketing y ventas, nada, automatizando mucho, hice una transición, antes de la pandemia, nada, cuando empezó la pandemia, a los meses, hicimos una transición con Fede, ahora Fede está como CEO, que él está ahí, con un proceso de irse a vivir a Nueva York, está ahí con los trámites y demás, y nada, estoy con eso, creciendo bastante, después ayudando obviamente a la ECCO, no estoy con un rol activo, porque bueno, desde que Leo está ahí como CEO de la ECCO, cambió radicalmente, el evento está full, está todo mucho más organizado, y demás, comparado con lo hacíamos antes, y estoy ahí liderando el Car Hacking Village, el año pasado, bueno, por cuestiones de laburo, no le pude dedicar mucho, pero estoy ahí con algunos proyectos, tengo mucho hardware guardado, para hacer cosas con autos, que había comprado para hacer en el Village, así que, nada, me estoy, para poner un poco en contexto, mi viejo era corredor de TC, y nada, en la familia, como mi hermano también es mecánico, corredor, que se yo, yo nunca le enganché mucho la, la onda, pero sí, de chico iba al taller, y estoy como relacionado con eso. Claro, tenés un contacto estrecho con eso, y lo mejor que podés hacer, es juntar tus dos pasiones, ese contacto estrecho con la ciberseguridad. Claro, y nada, estoy ahí investigando algunas cosas, y haciendo algunos proyectitos, que vamos ahí, publicando, ahí en el corto plazo, no quiero que Leo me cague a pedo, pero bueno, estamos ahí haciendo eso. No, no adelante nada, que después lo tengo, después lo voy a invitar a Leo, para que siempre haga, como hizo ya el año pasado, que nos vaya contando algunas novedades. Ahí, permítime, Mati, gracias, gracias, ahí acaba de tirar, ¿cuántas suscripciones? Acaba de tirar como cinco suscripciones, Mati, cuatro, cuatro suscripciones, no, cinco, cinco suscripciones, así que, sí, se rompieron, vas a tener que sacar un par de historias, me parece, vas a tener que sacar un par de historias, así que nada, gracias Mati, ahí. Tiro una cortita, tiro una cortita con Leo, igual no es nada, es una boludez, pero lo voy a contar, y no sé si va a tener tanto, pero nos cagamos de risa una vez que entró, Leo, a la noche, a la mañana no se le podía hablar mucho, viste, llegamos a las ocho, y más o menos hasta las nueve y media, había días que estaba perfecto, pero había días que venía, y ya lo veía como entraba a tirar línea en el PIX, en el Cisco PIX, como si tiraba un par de... Igual lo banco a Leo con eso, a la mañana tranquilito empecé, yo lo toco con Leo. Y con Andy veníamos, veníamos re enroscados, ahí ya amanecidos a veces, bueno, y lo molestamos bastante a Leo, y fue ese día que estaba bastante, en sus días cruzados Leo, y vuelve con un café, y se le cae el café entero en el pantalón, pantalón largo, aparte nos hacían ir con traje, todo, viste, obvio, nada, lo que nos reímos, lo gastamos, y nos odió, creo que no nos habló por una semana, de una boludez, aparte lo habrán gastado, volvíamos locos, todos los que estaban ahí dando vuelta, con Andy, nada, muy denso, la verdad que había que bancarnos, no, bueno, pero era un lindo ambiente de trabajo, yo trabajé con ustedes, que ahora viene la historia, después de la próxima pregunta, me queda una pregunta más, ya cuento la historia, pero era un lindo ambiente de trabajo, porque era jodón recíproco, también ustedes se bancaban la joda, sí, 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 está bueno, y última pregunta es, que nos cuentes un poco, ya que estás en la parte de ventas, que nos cuentes un poco, qué está haciendo Faraday actualmente, y ahí nos tiraron una pregunta por el chat, si están haciendo DevSecOps, ya que está, y late las dos cosas. Vale, vale, con Faraday lo que estamos haciendo es, nada, hoy está la versión Community, que en el 2015 la tenemos, y estamos haciendo crecer la comunidad de gente, queremos que sea un producto que sirva para la ingeniería de la seguridad, y el crecimiento, y esta cuestión de que, antes seguridad era un stopper, era como una máquina de decir no, y hoy con la velocidad que tienen las startups, tenés que ser una herramienta, o tener una velocidad en seguridad, que no tenés tiempo de hacer una auditoría como antes, cada 15 días, y hacer un proceso, no, tiene que salir todo rápido, y que un área o una startup vaya creciendo, vaya creciendo la seguridad, y que ese producto acompañe, o esa herramienta acompañe, ese crecimiento de la ingeniería de la seguridad. Así que estamos tratando de, 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 de nada, trabajar con eso, después obviamente hay una versión paga del producto, con todo lo que es DevSecOps, lo que hacemos es integrarlo, hoy para nosotros, o sea, Bull Management, era algo que estaba antes, que era un proceso que se sigue haciendo, que es continuo, viste, un bucle donde encontrás Bulls, y volvés a buscar, y pacheás, y volvés a buscar, y DevSecOps es un poco la evolución, es, es un poco, es esa cuestión en donde vos ponés un, un estándar en donde, estándar de seguridad de lo que tiene que salir a, a código y a producción, y, y Faraday te permite exportar esos, esos resultados, que, no dejas pasar, o sea, de esas vulnerabilidades que, que aparecen, y después tener ciertos KPIs sobre, sobre todo el proceso, entonces puedes entender desde, todos los riesgos que tenés de Dumpente, todos los riesgos que tenés de Bull Management, y todo lo que pasa por DevSecOps, entonces después tenés KPIs de, de todo el riesgo, estamos un poco con eso, seguimos con seguridad ofensiva, seguimos siendo clientes del mismo producto, porque como, del área de consultoría, usamos Faraday para hacer el delivery, de reporting, y es una herramienta open source, o sea, lo que invitamos es, que la gente la use, y no está capada, digo, la versión open source, es, es full funcional, se usa mucho para la gente, que está empezando con seguridad, el ambiente de BadBounty, también lo usa, nada, tratando de meter features que sirvan, y nada, aportar también al open source, que nosotros venimos un poco de ahí, y por eso seguimos teniendo un área de research, y seguimos haciendo investigación, y creemos mucho en eso, es la primera vez que, no sé, el año pasado fue un hito grande para la empresa, pero fue la primera vez que alguien que no era fundador, dio una charla en Defcon, que fue Octavio, Pasta, a los dos Octavio, y nada, estuvo buenísimo, que puedan, viste, pasar por ese proceso, y nada, ver que la empresa vaya creciendo, más allá de que, el año pasado para nosotros fue bastante fuerte, por toda la crisis y demás, nada, estoy con eso, obviamente vendiendo, estoy del lado, del lado oscuro, ¿no? Sí, se te cayó la tapita, jajaja, pero bueno, tratando de meter código, estoy metiendo bastante código, en el proceso de automatización de la venta, que me gusta, y bueno, tengo las herramientas como para salvarlo, nada, metiendo mucho, jugando mucho con chat GPT, y automatizando mucho con el bot, que me vuelve loco, o sea, es increíble, para, para, yo como usuario, y consumidor de Parallel, ¿se viene algo de IA o AI en Faraday, en algún momento? Mirá, nosotros, a ver, el concepto está medio bastardeado, ¿no? Para nosotros, sigue siendo, muchas, muchas, muchos de los productos que están ahí dando vueltas, siguen siendo como una cascada de muchos IF, o sea, totalmente de acuerdo, pero, nada, hay muchas cosas para hacer, o sea, nosotros tenemos una patente ahí pendiente, de algo que hicimos con IA, hicimos dos cosas, uno es, a través de todo lo, todo lo que entra en un Faraday, agrupar ciertos assets por propiedades, y ciertas vulnerabilidades por propiedades, que se va entrenando, es una patente que la tenemos ahí pendiente, está por salir ahora, después vamos a sacar el feature de eso, después hicimos, empezamos, queríamos resolver una problemática, que era la parte de riesgo, ¿no? un punto a una vulnerabilidad, entonces, en vez de usar los estándares, que es CBC, SBE, o los estándares, para, que hoy se usan, para entender un peso de una vulnerabilidad, quisimos ir a resolver, cómo hacer, cuando una vulnerabilidad no tiene un CBE, porque, nosotros al tener tantas herramientas, a veces hay herramientas, que no tenés CBE, porque es una, una tool, que no tienes ahí, son scripts de Emma, que a veces no es tan bueno, hicimos un, un laburito, en donde entrenamos, un, una red neuronal, y a través de las descripciones, sacamos posibles CBEs, y, está bastante bueno, no lo lanzamos eso, pero está, está bueno, porque a través de la escritura, vos sacas posibles CBEs, y la idea es que el primer CBE que salta, es el posible de, que está relacionado a la descripción, o podés tener CBEs relacionales, las dos cosas que, que hicimos, que están ahí en el tintero, que nos cuesta igual después meterlo, porque son como medio, fumadas, y después cuando lo usás en el día a día, hay que ver si, si tienen sentido, con unas cosas que están buenas, pero después, lo que nos pasó es lo siguiente, empezamos a resolver algo, que era mejor ir a la CBE, y CBCS, y tener un puntaje, empezamos con eso, y ahora tenemos ese feature, que está bueno, que hay que lanzarlo, pasa que es lento también. Obvio, obvio, pero hay que, hay que probar muchas cosas en CBER, son justamente probar, y ver qué pasa, y ver si funciona, si se adapta al mercado también, chat GPT, la otra vez hice una prueba, que está buenísimo, digo, la parte más incómoda, un reporte, los que hicieron ahí, Pentes, y tenían que hacer, el informe ejecutivo, el de descripción técnico, es fácil, porque sos técnico, y lo haces, y una vez que ya tenés la descripción, tenés siempre lo mismo, pero el ejecutivo, es un bajón, y agarré una lista de buls, de nombres de buls, que salieron de un montón de tools, se lo pasé a chat GPT, y le pedí que me arme un summary, un objectives, un, que me detecte, cómo se llama este, este estándar de, me haga, que me haga la referencia de la bul, del attack, de Mitra attack, y me ponga las resoluciones, y las descripciones, obviamente chat GPT, lo que me hizo es, primero hacer eso, por cada uno de los nombres de las buls, y después le pedí que me lo haga, junto, y en tres minutos hice el, el informe ejecutivo, había cosas que mejorar, sí, obvio, me lo hizo mucho mejor, de lo que puedo escribir yo, o sea, no siendo nativo, en inglés, me sacó las descripciones de internet, por ahí los bugs, si tenías alguno nuevo, nuevo, más del 2021, no lo tenía, pero, para hacer esas cosas, digo, es un ejemplo de, de boludeces, yo le estuve mostrando a mi vieja, a los que no son técnicos, cosas que se pueden hacer, y nada, la re flipiaba. Sí, acá en el stream, hicimos, una noche especial, de chat GPT, y hablamos de inteligencia artificial, en general, porque, chat GPT, en realidad, es un, un capa 7, de algo mucho más extenso, que hay abajo, porque, en realidad, chat GPT, está usando una tecnología, que es de OpenIA, que ya está desarrollada, y está, ya por salir la próxima versión, así que, yo no me quiero imaginar, lo que va a hacer, con GPT 4, que es la próxima versión, de la inteligencia artificial, que en realidad, anda debajo, porque, lo importante de eso, es el core, ¿no? ese, GPT, que después, te lo hacen para, la misma inteligencia artificial, te reconoce audios, te hace, dibujitos, te hace un montón, te, te inmueble una cara, nada, todo lo que están haciendo, es impresionante, y sí, concuerdo con vos, que muchos productos, hoy en día, que dicen, inteligencia artificial, es un, una cascada, de if, que ahí, Andy nos dice, bueno, cambiamos el if, por el switch, pero bueno, sigue siendo lo mismo, falta un poco de madurez, pero yo creo que van a venir, cosas, grandiosas, después de, de esto, con toda la implementación, de la inteligencia de verdad, inteligencia artificial, de verdad, ¿no? Pero bueno. Son herramientas, que están buenísimas, que, que, que está bueno, que el público en general, las, las pueda empezar a usar, así como la programación, es una herramienta, que es, es como saber matemática, o no saber matemática, o saber, eh, tener conocimiento financiero, o, o nada, de inversiones, que por ahí, todo lo, cripto, más allá de que mucha gente perdió, guita, un montón de gente aprendió, a, no sé, el interés compuesto, un montón de cosas que, en el colegio nuestro, o por lo menos en mi colegio, y muchos no te enseñaban, y es lo que más necesitás, es como, eh, nada, no probé, no probé tanto, el de BIN, o sea, estuve viendo un par de videos, del IA y de, de Microsoft, a mí lo que más me flasho, es el, el hecho de cuando, cuando las tools tienen APIs, viste, públicas, y le pedís que te jodee en la API, y te hace, es, está buenísimo, está buenísimo, o sea, ya está, no, es una, o sea, va a reemplazar gente, sí, obvio, pero también va a abrir un montón de oportunidades, de hacer cosas, eh, súper piolas. Obvio, obvio, igual ahí, con el tema del reemplazo a la gente, que fue una pregunta que salió cuando hablamos de inteligencia artificial, yo he leído bastante sobre, antes pasaba lo mismo con la automatización, la gente cuando vino la automatización de tareas, dijo, ah, vas a reemplazar máquinas por robot, y en realidad lo que termina pasando es que las personas se tienen que adaptar a nuestro estilo de trabajo, no es que la gente se queda sin trabajo, sino que hay una evolución y es natural, y seguramente pase lo mismo con la inteligencia artificial, se reemplacen algunos puestos, pero también se van a crear otros puestos, como, por ejemplo, el desarrollador de IA, o el arquitecto de inteligencia artificial, así que, nada, no hay que asustarse, hay que ir. O como el community manager. Totalmente, que no existía, es muy buen ejemplo, es verdad. Si de tu anécdota del café, trajo un par de comentarios, acá, eh, mismo alguien del chat, Jaime, aclaró que una vez le pasó lo mismo en un avión, que se le cayó un café, y estaba muy cerca a Leo, así que, están sacando conclusiones, aparentemente, que sería peligroso, para todo el chat, le digo, peligroso tomar un café con Leo, así que, tengan cuidado, si Leo los invita a tomar un café. No lo voy a permitir, no lo voy a permitir, debe ser el café que regalaba Jaime, que está muy bueno, pero es bastante pesado. El café colombiano es muy rico, yo fui a Colombia y me gustó mucho. Eso sí, el Juan Valdés no, capaz que alguien me mata, pero Juan Valdés no me va. Hay otras marcas mucho mejores allá. No tan conocidas capaz, pero mucho mejores. Siempre Jaime se viene con el cafecito de Dragon Shark, yo creo que debo tener todavía. Me regaló varias veces, nada más. Bien, buen regalo, buen regalo ese. Así que, nada, bueno, ahora me queda para contar, yo voy a contar la historia que yo recuerdo, y vos me vas a decir, si estamos más o menos acertados, sobre cómo nos conocimos, y cómo vos hiciste que la ciberseguridad decaiga, porque yo me metí en el mundo de la ciberseguridad, y Andy también, que está por ahí el chat. Esto pasó en 2007, 2008 en realidad, porque yo estaba en la misma empresa, en PAE estaba, pero estaba por otra consultora, y yo estaba trabajando en el área de telecomunicaciones, y el área de telecomunicaciones estaba al lado del área de seguridad informática, que eran vos, Andy y Guille, en ese entonces. ¿Estaba Leo? No, Leo no, porque cuando yo caí, ya Leo no estaba ahí, ya Leo estaba en la oficina, que estaba haciendo otras cosas, estaba en la oficina de telecomunicaciones, y nos empezamos a llevar, porque ustedes me hicieron una joda, en uno de los proxy, me bloquearon un archivo, y me dijeron, a ver, borralo, borralo, me dijeron, y lo más gracioso fue que quise borrar el archivo, y yo en ese entonces, sabía un montón de Linux, pero no sabía lo del sticky. Entonces, me puse a tratar de borrarlo, y no podía, y ustedes, del otro lado, porque encima nos dividía una pared, boludeando, y sepa, lo vas a poder borrar, vos y Andy, los dos, pum, 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 hasta que agarro, y los muy hackers de ese entonces, se habían olvidado de borrar el historial, entonces, yo hice sudo, en realidad su, al usuario que ustedes usaron, veo el history, y veo que habían cambiado el sticky, entonces, ahí lo revertí, y ahí fui, y los guardía. Y ahí nos empezamos a llevar, y, eh, yo me metí en seguridad, porque vos, dijiste, en ese momento, nos empezaste a usar a todos, ahí, el beta tester de, EvilGray, y, en ese momento dijiste, me voy a hacer Infobite, y ahí me dijiste, ¿no te querés pasar a hacer seguridad? Y yo dije, no sé nada, y ahí Andy dijo, bueno, pero vos pasate, que yo te ayudo, que esa fue una actitud de Andy, que, eh, hoy por hoy, porque hago stream también, porque, dije, yo tengo que ayudar, como me ayudaron cuando empecé, y ahí, eh, en realidad, lo más gracioso pasó, es que, yo me postulé a la empresa que ustedes estaban, que no era PAE, sino que era ETEC, porque estaban por consultora, y la consultora le gustó mi perfil, pero no me podían pagar eso, y lo dejaron un año solo Andy, hasta el año siguiente, que me volvieron a mandar ahí, y bueno, y ahí con Andy, volvimos a hacer desastre, pero bueno, esa es la historia, de como, como nos conocimos, y como me terminé metiendo en el mundo de la ciberseguridad, o la seguridad, eh, informática, gracias a vos, y al otro desgraciado de Andy, que en realidad era todo por joda, porque era todo, barbear, desconectar el wifi, y todas esas cosas, la gracia. No me acordaba tanto, no me acordaba tanto, sí me acordaba que, que laburabas para, para X-Tech, exacto, una empresa mítica de, de, si tenías que hacer, digo, cosas en Linux, eran X-Tech, siempre tenía, siempre tenía, las mismas contraseñas, o sea, siempre usaba, X-Tech, te sabés, si te acordás, X-Tech 001, X-Tech 002, o algo así, punto, era X-Tech, punto, 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 el, el founder era Daniel Conetti, que era, Daniel, Dax, un genio, él fue el que me, uno de los que me ayudó a meterme en el mundo de Linux a mí, que era el Café Luke, claro, fomentó mucho, y, no me acuerdo, si le hicimos algo, le cambiamos a, entramos con la contraseña, hicimos alguna macana con, con Andy, pero había pensado que era así, pero no, 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 había sido otro de X-Tech, que había estado antes, y tenés razón, había sido de Olfán. Al que le hicieron eso, yo me acuerdo, fue, ay, me salió Luis Vinay, pero no, porque ese también estaba, era otro, uno rubiecito, que era super nerd, pero un genio también, que ese pibe, el chabón, era fanático mal de Linux, de genio Linux, y el chabón, me acuerdo que, leía hexadecimales en vivo, y los traducía a IPS, el chabón, nada, un, un chabón especial, y me acuerdo que a ese, le habían hecho la joda, porque cuando me mandan, me dijeron, ojo con los pibes de seguridad, así que estaban como los jodones, de ahí, y lo que también me acuerdo, de Guille, un genio, Guille también, porque me bancó ahí, no saber nada, la realidad que un genio, me acuerdo, que eran tan estrictos, que vos comentaste, los pantalones de vestir, y todo lo estricto, que era esa empresa, que hoy, hoy sigo teniendo amigos, que trabajan ahí, y está un poco más laxa, no del todo, pero está un poco más laxa, me acuerdo que, eran las nueve, y el chabón, si no estabas en la oficina, te llamaba por teléfono, y una vez, se había demorado el subte, que yo me tomaba el C, a veces me encontraba con Andy, el 9 de julio, se había demorado el C, y eran las nueve, y me llama, me dice, ¿dónde estás? Estoy en la plaza, Guille, bueno, te podés apurar, le digo, asomate por la ventana, se asomó por la ventana, y yo claramente, hice una seña que no se ve, y llegué, me dice, pero, obviamente no la veía, porque estaba más de 100 metros, yo tampoco iba a ser boludo, era mi jefe en ese entonces, pero eran así, boludo, en ese lugar, pero bueno, nada, fue un caldo del cultivo, bastante importante, de varios hackers, ¿no? Sí, sí, estuvo, era, y tu frase mítica en ese, entonces era, los crackers son buenos, los hackers, no, los crackers son malos, los hackers son buenos, era insoportable, era insoportable, agarraba algunos latiguillos, que lo repetía por meses, boludo, no sé cómo me bancaban, no, a Molteni lo volví loco, a Molteni lo volví loco, a Molteni lo volví loco, a Morse, llegaba tarde, Andy, aparte yo ya, ya estaba medio, viste cuando ya, era un mal educado igual, digo, hoy lo pienso, eh, pero bueno, otras épocas, otras épocas, pero sí, otras épocas, pero nos ayudaron un montón a aprender cosas, a conocernos nosotros también, ¿no? Y ya van, ¿cuántos años? Que nos conocemos gracias a eso. No, no, ahí en, en el grupo de Tec, conocí un montón de gente fantástica, brillante, fue una escuela, fue una linda escuela, pero no estaba preparado para laburar en el corpo, después bueno, del lado de servicios es otra cosa, pero también uno va creciendo, y son otras épocas, y hoy también la forma de laburar es otra, o por ahí las, uno está, la gente más joven, uno trabajaba para hacer escuela, en esas empresas, y hoy se trabaja para disfrutar, y está buenísimo ese cambio de mindset. No, aparte, lo que cambió, yo lo comento siempre en los streams, bueno, ahí Daner dice, entonces la culpa de todo lo tiene Andy y Fran, sí, este stream en realidad no era para hacerle una entrevista a Fran, era solamente para desligar culpa de decir, hago las cosas mal, que lo vayan a buscar a Andy y a Fran. No, lo que cambió todo, porque yo me acuerdo en ese entonces, cuando hacía seguridad informática, existían dos, tres cosas, ¿por qué? O administrabas un ACS, un servidor AAA, o administrabas un Firework, un IPS, y un, no sé qué más, un Pentest, pero básico. Hoy en día, creció tanto, lo que llamamos ciberseguridad, que tenés de todo para hacer. Podés ser programador haciendo seguridad, podés ser Pentester, podés ser desarrollador de reporte, podés ser administrador de soluciones, podés administrar dispositivos, WAF, IPS, Firework, lo que se te ocurra, redes virtuales, lo que creció el sector, no tiene nombre, porque yo cuando empecé, eran tres funciones las que hacían. No, 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 es increíble, son como, ese submundo de, igual siempre para nuestra familia, vamos a hacer lo que arreglamos las compu, nadie va a entender otra cosa más que eso, y está bien, que así sea, seremos al eterno, pero no, fuera de joda, hay grandes submundos, digo, si IT es chiquito, hay grandes submundos dentro de, de seguridad, y está muy bueno que sea así, hay gente que se profesionaliza mucho, en distintos temas, y bueno, así se necesita, esa gente. Yo lo que, lo que, le digo a la gente que por ahí, se está sumando, o, o, viste, tengo mucha, me cuesta mucho ir para atrás, y explicarle a alguien que no sabe cómo meterse. De hecho, siempre tengo ahí un work in progress, de un documento, que lo voy actualizando, que es un poco eso, los first steps, que voy como, viendo tweets de gente que hizo threads, que están buenos contando eso, es muy difícil como, armar ese camino, y también porque va cambiando la forma, digo, no fue lo mismo como arrancamos nosotros, que lo que se puede hacer hoy, pero, nada, lo que sí, que se puede empezar en cualquier momento. Hoy, está bueno eso, que siempre programar te va a servir una banda. No, no fui por la vía de, 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 de educación formal y demás, intenté ingeniería, pero yo ya trabajaba, y además tenía el viaje, y estaba lejos, y, me metí full con, con, con la empresa, y pude, por ahí, ir aprendiendo sin, una cuestión formal, que después lo, lo, lo necesitás, porque hay un montón de estructura, que te da la universidad, que está buenísimo para, para hacer un montón de cosas. Pero bueno, hoy hay espacio para todo, y si bien ahora, estamos pasando por una etapa complicada, a nivel global, contrataciones, y demás, siempre va a ir para arriba. O sea. Sí, pero si, 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 hablo de ciberseguridad, ¿no? En concepto macro. Hay un montón de laburos. Si hay pocos laburos en otros, si lo comparás hoy en día, con los trabajos de ciberseguridad, no solamente en la Argentina, sino en el mundo, está explotado. Digamos, bajó la demanda, sí, pero sigue habiendo mucho laburo. Es que hay mucho, sí. Hay mucho, digo, para mí fue como, como cuando nosotros éramos chicos, nos decían, bueno, estudiá abogacía, estudiá medicina, o estudiá, no sé cuál otra había, dando vuelta, o andá a trabajar en un banco, que nunca te vas a quedar sin trabajo. La informática hizo eso. La informática es como, es imposible que, que, más o menos hacer las cosas bien, o inclusive siendo malo, vas a conseguir laburo. O sea, te da esa libertad, de no tener cagazo, y también te da la posibilidad, de por ahí salir, y ir a, a generar tu, tu propio camino, y armar tu empresa, y demás, más allá que hoy, por ahí es un poco más difícil, porque, los sueldos son muy altos, comparado a lo que era antes, o por ahí, empezar con una empresa bootstrap, así, sin inversiones, es más jodido ahora. obviamente sigue siendo mucho más barato, que hacerlo, en Estados Unidos, o en otros lugares, pero sí está cambiando bastante, digo, hubo muchos despidos, o sea, por ahí el coletazo, todavía no, no, no llegó, acá y afuera, afuera fue una locura, o sea, yo tengo amigos ahí trabajando, y, por ahí tenían sus pequeñas inversiones, o su, su casita, sacada por el banco, nada, echaban todo el equipo que estaba al lado, entonces, si bien tienen visa, o demás, si tenés como una estructura armada, y no tenés sueldo, es, lo peludo, es complicado, pero nada, ya va a ir levantando todo, y nada, si bien había una fiesta de dinero, dando vuelta en empresas, o en startups, que no tenía mucho sentido, o por ahí se gastó mucho, en un momento, pero, pero nada, va a ir mejorando, y nada, si más o menos te vas adaptando, a las nuevas cosas que van pasando, y no te quedás medio, en limbo, que acá Andy nos dice, bueno, no sé, yo te lo tiro así, decile que cuente lo de Destructor, no sé, ¿se podrá contar? ¿no se podrá contar? es como el pre, el pre podcast, armamos unos MP3, que era básicamente, como un TXT de españoles, pero en audio, que no tenía ningún sentido, y armamos tres o cuatro capítulos, que son irreproducibles, de una radio, pero era todo mentira, de cosas, pero éramos, ah mira, los primeros podcasts, era como un podcast, de un MP3, que a Andy le habremos pasado, por error eso, porque, no sé, teníamos 14, o 13, si lo hicimos, y, nada, quedaron ahí, en algún lado, en algún backup, de esos que se perdieron, está dando vuelta ahí, el Destructor, que era uno de los personajes, los quiero a todos los hackers, del chat, buscando ese material, por favor, y lo hacemos inédito, lo pasamos por Baizepa después, sería muy bueno, bueno, lo de la impresora, que comentabas, que decías, del pibe de informática, es muy gracioso, es muy gracioso, porque, bueno, hay varios en el chat, comentan varias, varias situaciones, por el estilo, bueno, Andy dice que, le vayas a conectar, la impresora a tu hermano, justamente, con este tema, no, pero así es verdad, que dice, con mi familia, mis viejos, y mis hermanos, y mis hermanas, que si había algún problema, de informática, que le pidan a Andy, está muy bien, al revés, al revés, la familia de él, me pide a mí, como un pequeño bypass, porque no es lo mismo, cuando es un familiar, que te van a pedir una banda, a un amigo, que igual lo viene y lo hace, es una buena práctica, si, si, es buena, me gusta, la cantidad de requests, de Ticket, pero bueno, lamentablemente, hoy en día, todavía no se conoce mucho, el tema de la ciberseguridad, es como que, si trabajas en ciberseguridad, ah, bueno, tengo este problemita, con la compu, pero yo no sé de compu, no sé, yo sé si ciberseguridad, y la, para mí igual, el sublime, es cuando vos, no decís ciberseguridad, decís trabajo, en seguridad informática, que, la primera es, ah, vos sabés hackear Facebook, claramente, la gente no entiende, que si supieras hackear Facebook, no estarías acá, estarías en Estados Unidos, trabajando para Facebook, claramente, o, hubiese pagado, te hubiese metido un bug, un bounty de, cien mil dólares, y, bueno, seguramente capaz que no estés con tu familia, y estés festejando en otra parte, pero bueno, esas cosas pasan, siguen siendo anécdotas. igual creo que, que cambió bastante esto, con, con todo lo que es, ransomware, y nada, esos rescates, y, y que no sea una tía, se le, se quede sin compu, y, fue una forma de que entiendan, más o menos, lo que puede llegar a pasar, y también, un montón, digo, la pandemia fue una locura, la cantidad de, de empresas que, paunearon, o, digo, esos twitter ahí, que andan dando vuelta, que publican, de estos grupos, que hacen los ataques, medio, un, un gran hermano, de, de hackeo, que, que, es divertido, pero no quiero estar en los zapatos, del, del que tiene que, que responder hacia, hacia ese accidente de seguridad, digo, cuando éramos más chicos, era divertido, pero después cuando ven que, que, que esos equipos estuvieron laburando, fin de semana largo, que por ahí se perdieron, no sé, año nuevo, porque hubo ataques, nada, me saco ahí un poquito el, el sombrero con, esa gente que estuvo, que estuvo, la estuvo pasando feo, que por ahí no tiene nada que ver con, con, uno lo mira de afuera y dice, ah, pero deberían tener seguridad, y por ahí los chabones son, están haciendo todo lo que, se puede y bueno, cuando te toca, te toca, o cuando te das cuenta que te tocó, porque viste, hoy en día, estamos todos pa' unidos. Y lamentablemente es así, yo creo que, desde, es como vos decís, desde, de chico la mirabas y, y te reías porque decías, oh, mira lo que le pasó, de grande, el problema es que, vos empezaste a tomar responsabilidad, es trabajo, y capaz que estás del otro lado, y, lo peor es que, sabés que en algún, yo lo digo en el trabajo, y una vez lo dice, lo dije adelante de una, yo, viste, soy bastante descontracturado, y una vez me hicieron hablar, en una charla, que había directores, había gerentes, había jefes, y yo dije, gente, sabemos que nos la van a poner, la cara de la gente, no sabe, primero fue silencio, y después empezaron a caer de risa, pero, lo que yo quería transmitir, es que, tenemos que saber que en algún momento, nos va a tocar, hoy es casi imposible, que no te toque, lo único que tenés que hacer, es minimizar, o mitigar lo máximo posible, cuando pase, y lamentablemente, estos, estos grupos delictivos, que hay, crecen, mucho, y eso que yo, lo que no estoy viendo, y debe haber, alguien que pasa, que paga esos ransomware, para tratar de recuperar la información, porque si no, ¿cómo crecen? Alguien tiene que estar bancando esos grupos, claramente, ¿no? Es que hay, obviamente hay algunos casos, que son grupos, como éramos nosotros, por ahí ya con una cuestión, más, ansiera de por medio, donde no es solamente, aprender, sino, nada, capturar info, o nada, un rédito económico de eso, por ahí, sin tanta estructura, después ya hay empresas, con QA, con, con soporte, con, o sea, son empresas, inclusive, con estructuras, y, y, jerarquía más grande, que, 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 o, si bien están, como, separadas, con, cada una tiene su tarea, están conectadas de alguna forma, y, la, la, la realidad es que el rédito es tan grande, porque, nada, con que paguen un porcentaje, o sea, es un matemático, De mil, que te pague un 1% a X cantidad, eh, es difícil, porque si tenés una startup, y de repente, te, te, te toca un ransomware, y, bueno, está la, 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 movida de no morran ransomware, o no, que no se pague más, pero, loco, si, si tu operatoria, se basa a eso, y, bueno, y la pifiaste, porque, no tenías backup, o justo, el backup, qué sé yo, o sea, qué pasa, también te hackean el backup, o no llegaste a crecer como startup, y no tenés tu responsable de seguridad, o no llegás a tener una persona que se dedique a eso, nada, tenés que, terminás pagando, porque si no, no podés seguir operando, y si tenés gente a cargo, tenés que pagar sueldos, y demás, obviamente, recomiendo que no, pero, entre, dejar a la gente, una empresa que, que crashe, y, y bueno, pagar a veces, viste, no, no hay mucha, mucha vuelta ahí, si uno se puede dar vuelta y decir, bueno, pero hicieron las cosas mal, tendrían que, es fácil señalar, pero también, si estás sobre los zapatos de la gente que está, como emprendedor, o como, como responsable de seguridad, es difícil, te digo, el hacker, es una frase simple, pero, el cracker, cracker, sí, hacker, cracker, bueno, como quiera, el delincuente que usa la tecnología, para, 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 ingresar, y, 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 mandarse macana, tienen que encontrar una puerta, el que estás asegurando, tiene que tapar todo lo que haya, entonces, siempre es un, y aparte, si no, si no encuentra una ventana ahí, se da vuelta y mira el, el edificio al lado, entonces, es difícil, el edificio y que podés automatizar todo, está, un bug, y a los cinco minutos, ya te están, ya le están pegando a todos los, que ya, ya tienen escrapeado todo internet, si los cañas en dos minutos, totalmente, tienen su DB, y, y nada, está mega automatizado, luego, cuando arman los, los, los exploit así, los, como se llama, de las distintas técnicas, y ya le empiezan a pegar a todo, mira, cuando salió hace un par de años, el concepto de ransomware, as a service, yo cuando lo leí, dije, que hijos de putas, porque yo, obviamente, varios de nosotros estamos del otro lado, cuando leí eso, dije, no, negrito, va, le paga, y los chabones, ya está, tiene todo un esquema armado, es, es una locura, pero sí, es muy complicado, y cada día se complica más, y como vos decís, es un tema económico, es lo mismo que pasa con el phishing, el phishing, tiran 30 millones de mail, le pegaron a uno, y ya está, recuperaron todo, y es lo mismo que, el call calling, y los mails para hunting, y vender, digo, usa lo mismo, inclusive, debe haber gente, que se debe haber pasado, del lado de ventas a, que es muy bueno, en posicionamiento, y en mailing, y en automatización, y nada, están trabajando para ahí, porque seguramente, deben pagar un buen sueldo, por ese porcentaje de eso, no sé, hay gente muy buena, que sigue todo ese tema, yo, más que lo que leo ahí, por internet, y demás, y justo hace poquito, tuve una nota ahí, con un amigo, que es periodista, en Techcrown, y justo, hizo un relevamiento, que le pedí a Mauro, que es un chico, que está ahí en Twitter, que incluso estuvo, en la Dragon Shard, y, Soria, ¿no es Soria? Sí, no recuerdo bien el apellido, bueno, no importa, no importa, no importa, no importa, no importa, no importa, Mauro Eldritch, está ahí en Twitter, siempre tira, tira buenas bombas, y, y tienen un proyecto, ellos, que es parecido, al proyecto, que había, había estado dando vuelta, ahí, de Odila, que es básicamente, en BitPont, pero medio de la TAM, entonces, tenés, todas las veces, que fue, no solo, que se, expusieron datos, de usuarios y contraseñas, sino que fueron, cuando, digo, como en la TAM, la mayoría de las empresas, no tienen que informar, salvo algunas que estén certificadas, como que fueron documentando todo, y, fue increíble, o sea, todo lo que es pandemia, para adelante, se estuvieron, aprovechando, que la gente estaba ahí, inaugurando remoto, y pegándole a todo. Sí, bueno, también eso, aceleró un poco, la implementación, de ciertas cosas, que nosotros, veníamos diciendo, que había que implementar, y, no veían el riesgo, hasta que lo vieron, explotar en su cara, y ahí empezaron a implementar, ciertas herramientas, también, ¿no? Lamentablemente, es feo, cuando se tiene que llegar a eso, pero, bueno, aceleró un poco, la implementación, de ciertas cuestiones de seguridad, que estaban relegadas, sobre todo, acá en la Argentina, que es costoso, ¿no? Pero bueno. Y justo, una de las preguntas que me hacían, era, ¿qué son más seguras las empresas? O sea, ¿qué está pasando acá en la TAM? O las empresas que hacen los informes, obviamente, sus clientes están en Estados Unidos, y en Europa, por eso no hay tanta investigación, o no hay gente que pague por eso, de acá en la TAM. Pero, ¿qué empresa más segura? Ahí es como, una pregunta, súper capciosa, porque cada empresa es un mundo cultural, depende de quién está en seguridad, depende del CISO, si le da bola a la seguridad, si justo tuvo un tío que le habló de algo, o viene del palo más técnico. Sí he visto empresas muy buenas en Argentina, en seguridad, en otros países también, empresas muy malas, así como también empresas muy buenas en Europa, y muy malas en Europa, y muy buenas en Estados Unidos, y muy malas en Estados Unidos, por más que tienen certificación y lo que fuera. El de donde se más se moquea, es cuando se quiere adecuar una certificación yankee, a la cultura de Latinoamérica, la tenés que adecuar, pero además tenés que tener en cuenta cómo es la gente, si no, por más que pongas el papel que pongas, si no, más o menos no haces el onboarding, a cómo está la gente acostumbrada, y va a pinchar por todos lados. Totalmente. Bueno, Fran, para ir terminando, ir cerrando, que sé que vos te levantaste tempranito, bien tempranito, último, para cerrar, no es una pregunta, sino, ¿qué podrías dejarnos como consejos, para aquellas personas que quieren, primero, comenzar, vos un poco hablaste, hace un par de minutos hablaste sobre esto, pero, ¿cuál sería el consejo que le podés dar a alguien, como CEPA, en PAE, cuando dijiste, che, no te querés pasar, ¿qué le dirías a ese CEPA, que quiere empezar en seguridad, y no tiene mucha idea? Yo lo primero que le diría, es que aprenda a programar, o sea, que empiece a intentar, aprender a programar, en cualquier lenguaje, no importa el que le sea más cómodo, o pensar en la lógica de programación, que puede ser, digo, hoy hay muchas cosas dando vuelta, que podés programar, pero sin saber código también, después pasar a algo, que aporten un poco, a proyectos Open Sur, de la vertical que quieran, si vos te querés dedicar a cripto, y bueno, fijate los proyectos Open Sur, si metele, aunque sea documentación, ayudando, ya es un montón, no es normal, que para un proyecto Open Sur, alguien te ayude, o te meta código, además te vas generando tu currículum, porque ya el hecho, de que en un CV, tengas tu GitHub, o lo que fuera, o proyectos que hiciste, ya es mucho más valioso, a alguien que nunca hizo nada, che, ¿por qué me apareció eso de la cama? Ahí está. Pues, a mí me sirvió mucho, en un momento, aprender cuestiones de networking, que yo lo que hice fue CCNA, no sé qué hay, si existiendo el CCNA, o qué se puede reemplazar, a ese CCNA, yo programar, aprendí por mi cuenta, y leyendo libros, y probando, y aprendiendo, y después tuve la posibilidad, de entrar a una empresa, para, como junior, y nada, aprender de gente que sabía, buscar eso, buscar ese primer empleo, que es súper complejo, porque, nada, a veces es preguntar, es sumarte, agregar gente en LinkedIn, armarte de grupo, ir a eventos, o sumarte con, a veces está bueno, en esa etapa, porque hay como una, una meseta que es difícil de pasar, ¿no? Donde no sabes nada, y, y más o menos vas entendiendo algo, y, a veces está bueno tener un co-keeper, para eso, alguien que esté más o menos a tu nivel, o un poquito más arriba, y consultar, siempre va a haber algún pavo ahí, o pava, que, que, que crea mucho más en seguridad, que en general, éramos un poco así, ¿no? De medios secretistas, o, medio elitistas, por suerte está cambiando mucho, en seguridad, hoy, vayan a hacer Web Bounty, vayan a codear, no sé, como cosas, dando vuelta que conozco, de proyectos actuales, está, Soy Henry, que es una, una empresa que te, enseña a programar, que, que un poco está pensado para gente que no tiene, no viene del palo, y, y, no te, no te cuesta dinero, sino que pagás con el primer sueldo que te consiguen, creo que es el, cobran un porcentaje de lo, de la empresa que te consiguen, una vez que haces, o sea, es el curso gratis, y después pagás, creo que un, no sé, un porcentaje, por uno o dos sueldos, y pagás el curso, que es algo que, que está bueno, y no sé si, si, por ahí se puede sumar, después acá, buscar qué contenido nuevo hay para, para hacer, hack the box, me parece que es una forma interesante, el proyecto que están, desarrollando los chicos de Grecia, que tuve la, la oportunidad de cruzarme los, y son re, re buena onda, eh, donde, nada, básicamente tenés ambientes reales de pentesting, más allá de los CTFs, y demás que están buenos para jugar, pero son como, eh, un servidor, o una implementación, de una infraestructura real, y hay una comunidad, que ya la resolvió, entonces podés ir practicando, y viendo, eh, ah, es difícil, yo creo que lo, el key, más importante, es el co-keeper, o alguien que se sede con vos, y meter horas, y hay un, un cálculo de, de cantidad de horas, que le dedicás a algo, eh, donde, no sé bien como es la cuenta, pero después de X cantidad de horas, como que vas a, eh, podés superar al resto, yo soy muy competitivo, entonces esas boludeces las usaba, yo, porque me gustaba, ¿no? Distinto es el que cierra la compu a las 6 de la tarde, porque no quiere hacer más nada, o porque piensa que, que va a trabajar en seguridad por la plata, al que se queda, y después se queda boludeando, y bueno, ahí hace la diferencia. sí, totalmente. Bueno, ahí el tema de las horas que decís, yo, yo acá, eh, le, el streaming a veces se ríe, porque lo, lo digo, viste, sin filtro, pero yo le llamo las horas culo, para todo necesitas horas culo, o sea, que vayas a una facultad, o que te quieras poner, aprender algo, son horas culo, y, lo importante, como vos bien decías recién, es, dar un poquito más, ¿no? De que si, estás laburando, y es a las seis, y estás en tu primer trabajo, bueno, cortá a las seis, pero después ponete a investigar un poquito más, para seguir aprendiendo, porque, todo lo que aprendas ahí, te va a desarrollar a vos, no es solamente por el laburo, es por uno, ¿no? Pero bueno, también hay que encontrar, yo lo que hoy veo mucho, es el que quiere trabajar en ciberseguridad, por la plata, y no por la pasión, y eso, creo que ahí también se ve un problemita, ¿no? Porque cuando es tu pasión, lo tratas diferente. Y sí, es difícil, es difícil, es, es, encontrar esa cuestión, cuando, vos lo dijiste bien, digo, cuando, cuando es por, por lo laboral, o por, por el dinero, y demás, es difícil, también es difícil encontrar la pasión, digo, yo justo encontré algo de informática, que me permitía cambiar de un mundo a otro, que era lo mismo, que era desarrollar cosas, y nada, lo sigo haciendo, sigo programando, por más que mis herramientas hoy de hacking, sean, el, como se llama, el Office, y el Excel, pero bueno, si aparece algo nuevo, trato de seguir, codeando boludeces, eh, usando lo que sé, para, para automatizar, a mí me gusta hacer muchos robotitos, o sea, eso me parece que, me, que es algo que también, me ayuda a mantener en lo técnico, dentro de, de un área que es venta, si, actualizado, eh, pero, nada, creo que eso es algo, interesante, y vayan a eventos, vayan a conocer gente, hagan networking, que vayan a la eco, que le vamos a decir, que vayan a la eco, si, si, obvio, aparte, vamos a regalar, 100 entradas, a la gente que mira, ahora que las entradas son gratis, regalamos un poco, no sé, que buena esa, regalamos 100 entradas, ya que está gratis, la cantidad de gente, que me, que me pidió entradas, eh, para este evento, para el último, ¿en serio? y les di el, el link de Eventbrite, y se pensaron que les regalé entradas, quedé como el mejor, pero bueno, buen vendedor la tuya, gratuito, bueno, Fran, nada, mil gracias por este tiempo, te saqué un montón de tiempo, ¿cuánto, cuánto vamos, le digo, vamos, una hora cincuenta y dos, no pasa nada, no me levanto a las cinco de la mañana, así que a las cinco, te llamo, y nada, te despertás conmigo, pues nada, levantarse tan tarde después, yo estoy más próximo de acostarme a esa hora, que de levantarme, así te digo, pero nada, gracias, gracias, yo hace un montón quería que pases por el stream, eh, se dio, bueno, en la eco que pasaste por el stand donde estaba streameando, así que también ahí agradecerte, y nada, tu buena onda, tus enseñanzas y esas cosas, te, te agradezco, eh, nada, también le agradezco a toda la gente que se pasó, que aportó ahí sus comentarios, a Andy que le fue, sacando esas historias interesantes, eh, a Pancho, y, y nada, agradecerte, y espero que pases nuevamente, Pancho. No, Cepita, te agradezco mucho a vos por, por invitarme, por hacer este espacio que le sirve a muchísima gente, y nada, nos sacas esas anécdotas viejas que por ahí aburren, pero, pero nos hacen divertir un rato, pero nada, te, te, te agradezco por el espacio, nada, estuvo muy, muy lindo, y a la gente ahí que se copó, ahí que se suscriba para, y que retuite, y que lo, lo, lo agregue ahí a, a Cepa para darle difusión, que, que es tan bueno estos espacios, así que, gracias, 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 aprovechemos, aprovechemos el tiempo que le dedica, digo, mañana tenés que laburar y está acá, metiéndole, por la pasión, o sea, eso, ahí, ahí demostrás lo que, lo que realmente te gusta, tenés que hacer, la pasión y devolver esto que me hicieron ustedes, ¿no? El que me enseñaron, bueno, yo quiero lo mismo, solamente lo trato de adaptar a, a la modernidad. El tema que, que hagas después el Twitch de, de aviones y, y después de, inline, de rolling, eh, rollers, ahí tenés, tenés varias, varias cositas ahí para. Ya he hecho algunos así off topic, y, y se prende la gente, se prende. Obvio. Así que, bueno, Fran, mi gracias nuevamente, nada, ahora me quedo yo, les pido a, a los chicos del chat, eh, gracias, y bueno, espero verte pronto por acá, nuevamente. Adiós. Dale, nos estamos viendo. Sí. Adiós. 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 Adiós.